Voy a sentar en este punto, los primeros que ellos van a hacer van a bailar van a bailar primero el grupo de danza, luego sacan a la señorita después nos vamos a integrar todo el grupo, listo para la danza y de último ya, cada cual va a venir a jalar de un cabellito o sea, no, no le va a jalar, si no va a evitar ok, no haciendo más listo ya lo hago, no, no lo hago, no, no lo hago eso ya sé, que si no lo hago, no, no lo hago ya lo hago, no, no la hago Gracias por ver el video.